Bienvenidos al vídeo número 300 de mi videoglog. Bienvenidos al vídeo número... Bueno, ¿y tú a qué te dedicas? Cuento mi vida delante de una cámara y lo subo a internet. A los viewers les importa un carajo desde dónde lo hagas. A ellos lo único que les importa es ver tu intimidad delante de una cámara cada semana. Natalie, ¿verdad? ¿Eres Natalie Net? ¡Damos fuego a nuestros fantasmas! Mi ordenador tiene un virus. Creo que me lo ha contagiado. Es un virus muy básico. Parece creado por un niño de 13 años. ¿De dónde lo has sacado? De un callejo. Es un sincronizador. ¿Y para qué sirve? Se utiliza para traspasar y adaptar sistemas. Es muy difícil saber cómo vas a reaccionar. No sé, te comportas de forma extraña. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.